¡Muy bien! 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 Descrito desde la distancia, no buscan tu perdón, entiendo que no tengas nada, o que me fusivas, que me lloró, o que no fui capaz de hacer lo frente a la realidad, de que me casó la charatara, y contando toda la verdad, cobarde, he sido tan cobarde, por venir tus besos, cobarde, he sido tan cobarde, por refugiarme sí en mi soledad, cobarde por no ser sincero, por no luchar por lo que yo más quiero, cobarde, he sido tan cobarde, por venir tus besos, cobarde, he sido tan cobarde, por refugiarme sí en mi soledad, cobarde por no ser sincero, por no luchar por lo que yo más quiero. ¡Bravo! Y contando toda la verdad, cobarde, he sido tan cobarde, por venir tus besos, cobarde, he sido tan cobarde, cobarde, cobarde por no ser sincero, cobarde por no ser sincero, por no luchar por lo que yo más quiero, cobarde, he sido tan cobarde, por venir tus besos, cobarde, he sido tan cobarde, por refugiarme sí en mi soledad, cobarde por no ser sincero, por no luchar por lo que aún me muero. ¡Gracias! 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 Odi, 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 solo respiro, el aire teme da. ¡Tanaga, Cantabria, Dominia! ¡Arriba! ¡Tanaga, Cantabria, Dominia! ¡Arriba! ¡Tanaga, Cantabria, Dominia! ¡Arriba! Soy de madrugada, de una sobre mar. Hace duro, me regala, mi, que quiero respirar. Haces duro de la plana que le hicimos y me levanten y me quedan cudes y Sales, mejor en la verde. Hoy, 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 hoy. El Kobino de vídeo me lettada al alma, hoy, hoy One, hoy, 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 hoy. El sur los despidos, el aire teme da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! ¡A mis padres! ¡A toda la familia de mi estado! ¡Sobre todo! ¡Gracias! 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 Yo no estoy en el lugar de nadie que te da